UZAKAWAI 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 Muy buenas a todos chicos y chiquillos que tal como ustedes Creo que están bastante bien, vamos a comentar Nuevo a nivel temporada, sí, de Usaki Me refiero y no sé si me está escuchando bien Porque recordar, mierda no está en la mierda Así que pues eso Segunda temporada de nuestra querida Usaki De nuestra querida niño con trama No me acuerdo donde era Ay no, era del otro lado En fin, estos personajes que tampoco Nos olvidamos mucho, nos acordamos De cierta manera Tío, donde coño era Aquí, bueno Bueno, Usaki, no había que decir Usaki No quería niña tramera Bueno, niño tramera con buenas trama Bueno, no hay que decir nada más A ver Es traducido por cierto Sakurai-kun, no quería el senpai Y nada, el senpai mamadísimo como siempre Menos troleable ahora, por cierto Menos troleable Perdón, me trabo Amisan, bueno No quería Rencho y tal Futura Tencho y tal Luego el Sakaki Hijo de puta Red troller Hijo de puta Grande El maza, pues un master La madre Que por cierto Tiene 53 años Y parece que tiene 30 recién o 27 La... Oka-san, bueno El plato suculento La 14 Bueno Yanagi tiene buena El papa El fujio El papa Bueno pues el papa Luego Kiri Tokun Digo El hermanito De Usaki Kiri Pues Bien, la verdad 17 años Fíjate Siguiente No sabemos quién es Pero se llama Momoye 49 tacos Perfecto Nuevo personaje Por cierto eh Shira Sakurai Shira Sakurai ¿Es el hermano o una polla? O el tío No es el hermano No sé Shira Sakurai Parece el padre Shira Sakurai Vale, vale, cuándo es mis años Vale Y el puto gato troller El... Hijo puta de gato Cómo me canta ese hijo de puta Perdón Un poco más que decir La verdad me han gustado los capítulos No es mentira Me han gustado otros capítulos Me han gustado el estilo Como a mejorar el estilo de dibujo Uy, la edad No era el personaje de nuevo, ¿no? No era el ser papá Me ha gustado el nuevo estilo de... De... Como dibujar a los personajes Me ha gustado Eh... Era el de arriba Me cago en la... Me ha gustado eh... Lo tierno que le han hecho O sea, está muy tierno todo La verdad No es mentir Está súper mega tierno Me gusta bastante Han mejorado bastante La animación Lo que era la primera temporada A esta Han mejorado bastante cosas Y lo cual Me gusta bastante A ver Vamos a estar en resumen Rápido se me encarga de esto Claro Y... Y... ¿Qué te va a tardar? ¿Van a tener que usar el traductor? ¿Es en serio? ¿Van a tener que usar el traductor? ¿Van a tener que usar el traductor? ¿Van a tener que usar el traductor? Y nuestra querida... Hala Pocas más que decir La verdad El capítulo fue bastante bueno Aparte que... Se basilaron los bolos Eh... ¿Qué más fue el capítulo? Ah, sí Luego pues como que... Se vacilan en la universidad y tal Y al final como que acaban durmiendo juntos La verdad Bastante buen premio Un premio bastante suculento ¿Para qué vamos a mentir? Oye Si me cargas y me dejas de lagar Estaría incluso... Bestial Bueno No sé si es la página O qué cojones tío Te lo juro eh Va literalmente lagadísimo Yo creo que es la página En fin Capítulo número 2 Bueno Capítulo número 2 Es la continuación de eso Luego... No sé qué digo... Senpai Eh... Ha comprado un montón de... Somen Siempre se me olvida el nombre Bueno el fideos Y pues nada Le dice a la madre si está bien A la madre de... 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 De janas está bien La verdad y... Y... Y nada Bueno... Fueron dos partes el capítulo La verdad pero bueno La primera parte fue Lo del bañador y tal Bastante nice Que se van a comprar todos ahí El ropa y tal Y después se metieron con el equipo de fútbol Que... Bastante nice El senpai mandando a todos Bastante nice Y el Sakaki Estó bueno jugando el fútbol La verdad ¿Para qué les voy a mentir? Es bastante bueno Y... Y por cosas más Bueno la segunda parte fue lo de... Lo del somen y tal Cortando el somen Que Hannah dice que no Que está mal hecho Que no sé qué Y que aquí vienen las... Las... Los malos pensamientos de nueva madre Pensándole que iba a hacer cosas el senpai Pero en verdad no Y poca cosa más la verdad Buen capítulo Buen capítulo la verdad Me ha gustado bastante Y... Y nada al final hizo bien los... El somen y poca cosa más La verdad Capítulo número 3 Bueno el capítulo número 3 Fue bastante impactante Empezó bien fuerte la cosa Porque se centró En el festival cultural En el cual Sakura y senpai Dice no quiere ir porque Le da hueva Y dice 3 días de descanso Así que a huevo Me renta Después Hannah dice Bueno pues Si no hace el ansempel Pues para que voy a insistir Hasta que llega Sakaki Y le acaba diciendo De que... Están en comité y tal Y como es buena persona y tal No se puede negar y tal Y que haga un favor Para promocionarlos estos Y que va a haber juegos de premios En la... En la rifa y tal Y que nada Básicamente al final acaba yendo Este... Acaba convencido Sakaki a... A... A Sakura y a... Y a Hannah Para que vayan al festival juntos Solos Solos ¿Vale? Y poca cosa más Al final acaba diciendo Que vaya... A lo del... Tarot Que supuestamente era de amor Vemos que es una de las amigas de... De... De Hannah y tal Y nada Empieza a decir las cosas y tal Y... Nice Nice la verdad Dicen que son perfectos Que porque no son pareja y tal Pero me dicen Pero... No es pareja No sé qué no sé cuánto Y bueno... Momento incómodo Acaba el festival Poca cosa más Todo esto estaba Ami ahí... Infiltrada Espiando Ya que... Sakaki estaba medio mierda en el comité Sin el medio mierda Estaba mierda Y... Y nada... Poca cosa más Después en la otra parte del comité se centra que... El senpai está malo y tal Está en casa Bueno, está malo En plan tipo... Descanso total Después del festival Hannah va a su casa Le hace la comida y tal Y pues nada... Básicamente es... Diálogo interno En el cual se dice... Este... Sakurai se dice... No sé si enterrada Y nada... Hannah como lo que quiera y tal No sé qué no sé cuánto Lo que Hannah Pues lo interpreta como que... Supremacia para así decirlo En plan se piensa que como que... El senpai depende de ella Y no sé qué no sé cuánto Y bla 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 En fin... Que después se toca la mano Pero no sé si se sonrojan Y por cosa más La verdad... Va de vacilón a Hannah Pero que en verdad Si... Se ponen súper... Doki Doki A ver... Capítulo número 4 Que es lo que nos... Lo que nos concierne A este capítulo Ups... Pues se cierre todo Capítulo número 4 Eh... Usaki-chan quiere montar ¿Cómo que quiere montar? Uh... No me gusta la palabra No me gusta la palabra A ver... Usaki está convencida De que le gusta a Sakurai Por todos los resultados de animación En el festival cultural No, no escolar Bueno, da igual Pues... Con una idea de emoción Le cuenta a mí A Sakurai que es una situación Pero Usaki parece estar asustada Y algo anda mal Uh... Está nerviosita Porque... Mira el rechazo A ver... Lo entiendo Yo soy el primero que... No soy capaz Repito, lo dije en directo Y lo vuelvo a decir aquí Soy incapaz de expresar mis sentimientos Tan fácilmente Y me cuesta un montón Pero bastante Así que poca cosa más Nos vemos aquí vacilando Otra vez al senpai Pobrecito Sakaki Pues está radiado Es porque vemos a Usaki Feliz y tal Sakurai Bueno, me imagino Que está haciendo la idea Sakurai y tal Saliendo y tal Y bla 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 Mis sesión roja Porque expresa sentimientos Y guau Impresiones Vamos a la madre de Han A la madre de Han A la madre de Han Y a Han ahí haciendo la comida Y tal No sabemos a quién Y... Ah, sí, mira está el senpai ahí Y poco algo más Así que a ver qué nos trae Otra vez vamos a ver La mil sabrosona Así que a ver qué nos dice el avance A ver qué nos trae el capítulo Si quieres disfrutar No 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 Esto, Ami-san, es una porquita A ver, vamos a ver A ver, hace el avance Por cierto, para que lo sepáis Lo hacen Ami Y Sakagi, así que, vale Vamos a comentar las imágenes, vamos a empezar Vemos aquí el Shugoi de Kai, como siempre Bueno, Shugoi, Jokoku, nuevo cambio Vemos al pinche gato De mierda Hago una cena picante, vemos al senpai echando sal Vemos carne, cebolla, patatas Bueno, cebolla, ajo Hanna comiendo Una croqueta Parece ser Vemos ahí como Al senpai y a Hanna Como si fueran monitos Y los dos pensando mal Aquí lo que dice Hanna Vemos a una chica misteriosa Bueno, imaginación supongo que será Con el senpai, se la están pensando Y como que Se impacta en realidad Saca que le dice algo Y pues bueno Vamos ahí a la madre Con Sakura ya hablando Hanna se queda impactada No sabemos de qué Pero con un plasmado tóxico Eh... Lago raro Senpai van todos Seguir enseñando tremendo Cacho pack En una que a mí se ponga nerviosa Está en plan de Luego algo se ha dicho A mí A lo cual se queda hasta el más Está impactado En blanco Saca aquí con mirada De loco A mí se queda en plan de Y poca cosa más La verdad Venga, vamos a Vamos a traducirlo Basta de bromas Vamos a traducirlo A ver qué nos trae capítulo Me va a costar, eh Saca, este Saca que con Por fin se acabó No, todavía sigo aquí Aunque me siento un poco mejor Después de ese pequeño descanso Ah, este Tu plan tuvo éxito Aunque no es que Sea uno de los mejores Que haya visto Puedo decirlo En el siguiente capítulo Lo veremos O lo disfrutaremos ¿Eh? Espero que disfrutéis En el siguiente capítulo Espera ¿Me se decide que lo voy a decir Nada más? En el siguiente capítulo De Osaki-chan O sea que Quiere ser superior Así que Disfrutadnos Y yo ¿Y yo por qué? O sea, en plan ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Pobre, pobre A mí Pobre A mí Senpai Bueno Sí, era Senpai ¿No? Sí Bueno, A mí Pobrecito En fin Veremos que nos va a tener Capítulo número Cuatro De Osaki-chan El Sábado Creo O el viernes No sé qué día Bueno, en fin El día que se traen Aún no me se los hará Yo repito Tengo que verlo Un huevo Y no voy a verlo Hasta los jueves Bueno, en fin El capítulo número cuatro Así que Y hay más animes Tengo que traer Así que eso Este es el primero de todos No sé cuántos me voy a traer Pero ese es el primero Así que nada Disfruta el avance Bueno Disfruta el avance Uff Somos de la mente Eh Acompáñenme Estos largos meses Y nos vemos Vale Hasta la próxima Adiós